La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. El día de hoy estaremos comentando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 de los versículos 54 al 58. Y hay una realidad importante que nos brinda San Mateo en este día, donde nos presenta a Jesús como el profeta. Pero la comunidad a la cual va, sencillamente, no lo reconoce como tal. Y le hacen preguntas, bueno, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues ha sacado esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Y qué pudiéramos nosotros decir de esta experiencia vivida con Jesús, con aquellos más cercanos, con aquellos que lo han visto crecer, con aquellos con los cuales inclusive muchos de ellos han visto también ya de adulto las obras que ha hecho Jesús? Y es que realmente rechazar la manifestación de Jesús en nuestra vida, el no reconocerlo como el profeta, como el Mesías, es precisamente eso, rechazar su mensaje, rechazar ese don que nos ha traído a nosotros, es rechazar la salvación misma. ¿Y cuáles son las condiciones o qué es lo que deberíamos tener aquellos que realmente nos decimos seguidores de Jesús? Mucha de la gente, nos dice el evangelista, se negaban a creer en Él. Es decir, lo primero es creer. ¿Cómo está nuestra fe en Jesús? Realmente nosotros no solo creemos, sino también vivimos lo que Jesús nos ha dicho. ¿Creemos verdaderamente en su palabra, creemos en su iglesia, creemos en el mensaje que día a día nosotros escuchamos de Él y que nos mueve a actuar en nuestra vida o sencillamente lo dejamos a un lado? La incredulidad no deja obrar a Jesús en nuestra vida. Si realmente nosotros no somos capaces de perseverar y de crecer en la fe, pues muchas veces en nuestra vida nosotros realmente no viviremos esa congruencia con lo que Él ha venido a manifestarnos a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, pidamos en este día la gracia de poder confiar plenamente en Jesús, de poder acoger su palabra, de poder en nuestra vida acoger su mensaje de salvación y sobre todo también ser como Jesús, capaces en medio de nuestra vida de profetizar, de anunciar y denunciar aquellas realidades que son contrarias a su mensaje, que son contrarias al reino de los cielos. Ser capaces, inclusive con nuestra vida, de poder vivir en medio de estas circunstancias el mensaje al cual nos invita Jesús. Pidámosle que aumente nuestra fe, pidamos ser fortalecidos en Él que es la roca firme y sobre todo abramos nuestra vida la experiencia de vivir testimoniando el amor. Pidámosle que sigamos creciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes, acreciente su fe, les fortalezca y les anime a anunciar y denunciar según la buena noticia del reino de los cielos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!